Yo soy Andriy Blanco, jefe comercial de Geomatrix Ecuador. Los invito a conocer todas nuestras soluciones. Somos fabricantes de materiales geosintéticos para dar soluciones a los temas de pavimentos, geotecnia, control de oración e hidráulica. En el tema minero nos estamos enfocando un poco en lo que es el control de relaves. Así que no olviden visitar nuestra página geomatrix.com.co o geomatrix.co Muchas gracias.